Ruta 90 del 2023, Nocturna, Mejorada. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Mejorada, donde vamos a realizar una ruta circular, por diferentes caminos de la localidad, aunque el objetivo era andar bajo la luna, solo la pudimos disfrutar en la última parte de la ruta, lo interesante es disfrutar de una noche espléndida, y junto a 167 participantes, y como no, de mi campeón Siro, agradecer a la organización por el estímulo a este deporte como el senderismo, y por el detalle final, gracias, ¿te vas a perder el resumen? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!